¿Qué es lo que me haces de José Luis aquí de tarde en Arsabe? Media locura. Abrimos bien el partido, empezamos ganando unos 0-2-0, con buen juego. Yo creo que tenemos que haber cerrado el partido en la primera parte, y es lo que no hicimos. Él se ha metido en el partido después de marcar el primer gol, que ha sido un gol bonito, después 2-2 de una falta también, que, bueno, pues, un gol también bonito. Lo que pasa es que, bueno, en la segunda parte entramos con un jugador más, estuvimos hablando un poquito de que podría ocurrir lo que ha ocurrido en la segunda parte. No supimos o no pudimos controlar el partido, y, bueno, marcando el tercer gol, pues, bueno, nos metimos un poquito en la guerra que no nos interesaba jugar el juego fútbol directo. Y, bueno, pues, tenemos que igual haber tocado un poquito más el balón, mantener nuestro juego, y es lo que, pues, es lo que no hemos hecho. Y al final 3-3, un partido que ha acabado muy loco, y nosotros condicionados para el próximo partido, que al final, pues, en la segunda parte nos excusaron tres jugadores, un poco, pues, yo creo que en eso hemos estado inocentes, y, bueno, un puntito que al final, pues, bueno, no está mal, lo que pasa es que viendo un poquito lo que ha pasado, pero a mí, por lo menos, me sabe mal, me sabe poco. Me parece que después de ponerse 0-2, un partido que ya tendría, bueno, el partido de hoy está muy bien para nosotros, lo que pasa es que se van a estar empatando muy rápido. Sí, yo creo que abrimos bien el partido, y te repito un poco, pues, lo que dije antes, que podíamos haber, pues, bueno, continuado, y podíamos haber cerrado el partido en la primera parte. Lo que pasa es que quizás nos ha hecho algo de daño el primer gol de Baracaldo. Ellos se han metido en el partido, han ido a más, y nosotros a partir de ese momento hemos ido a menos. Y, bueno, con la explosión del jugador, del portero de ellos, pues, bueno, pensaba que otra vez podemos meternos en el juego y llevarnos el partido, y de hecho, pues, marcamos el tercer gol. Lo que pasa es que después, un cúmulo de circunstancias que no pudimos controlar, pues, bueno, ha hecho, pues, que el partido acabase de la forma como ha acabado. 3-3 con tres expulsiones nuestras, y, bueno, pues, un partido complicado. ¿Qué partido de Baracaldo? ¿Es que se puede valorar lo que ha salido ahí? Bueno, pues, yo creo que ellos han hecho su juego, aunque el campo ha estado blando, pero creo que el campo les ha beneficiado más a ellos que a nosotros, y los que han hecho, pues, bueno, han intentado hacer su juego, juego directo, y se han aprovechado de eso, ¿no? Y, bueno, bien, aunque he visto un par de partidos de ellos y me han parecido que también tienen otro tipo de juego, más de toque, más de posesión, lo que pasa es que hoy han optado por las circunstancias que se han dado por otro tipo de juego y que, bueno, que no les ha ido tan mal. Yo creo que no ha estado a la altura de las circunstancias. El tercer gol de ellos, pues, yo no sé si las cámaras lo han pactado, que me ha parecido fuera de juego, y después, pues, yo creo que tenía que haber tenido algo más de mano izquierda con las expulsiones. Incluso ha expulsado, pues, mi ayudante, que sinceramente, pues, no ha pasado nada. Todo lo que ha dicho ha sido con mucho, mucho, mucho respeto y lo que ha hecho me ha parecido igual, pues, demasiado, ¿no? Parece que el primer tiempo ha hecho el fallo y luego ha querido como resolverlo en el segundo tiempo, pues... Pues eso aparecía desde fuera. No creo que lo ha hecho a propósito, pero, bueno, pues, daba esa sensación que, bueno, como que quería equilibrar el partido de alguna forma. Pero, bueno... Miquel, lo ha pasado, por lo de vosotros, antes de empezar, se ha destinado y la apuesta por el FNDI ha sido muy buena, ¿no? El cambio, creo que para que algo no ha salido como subiendo. Y vosotros lo ha aprovechado mucho efecto. Bien, hemos... Sí, en ECO lo que nos ha dado, quizás, otro tipo de juego, más modalidad ahí delante. Miquel es otro tipo de jugador, más de referencia, más de estar ahí entre los centrales. Y este, pues, bueno, en ECO nos ha dado, pues, bueno, un movimiento junto con otros tres jugadores de la línea por detrás de él. Y nos ha ido bien. Nos ha ido bien en el sentido de que, bueno, en el minuto, pues... No me acuerdo, en el minuto 15, pues, íbamos ganando 2-0. Y podíamos, pues, yo creo que haber hecho algo más de daño. Y eso gracias a la movilidad de la gente delante. Pues un cambio inesperado, pero que al final, pues, bueno, en ECO yo creo que sí que ha dado una buena respuesta y ha hecho un buen partido. El segundo tiempo, al empezar el segundo tiempo, teníais como una diferencia considerable en el sentido de que íbais 2-2, pero vosotros teníais 11 jugadores, 10. Sí, al principio teníais el balón, jugando con pausa, mucho tiempo. ¿No crees que ha faltado, al final, también, antes de empezar el monólogo del árbitro, un poco de pausa, un poco de gente para controlar el partido? Yo creo que sí. Yo creo que sí. De hecho, pues, hemos intentado, pues, bueno, a hacer este tipo de juego. Lo que pasa es que, no sé por qué, nos hemos metido un poco en el juego que le interesaba más a Baracaldo. Y con el barro, con el juego directo, pues, bueno, a pesar de que ellos ya han estado en estos momentos con uno menos, pues, bueno, el partido no parecía que es así, ¿no? Y, bueno, pues, quizás un poco por la inexperiencia, un poco por cúmulo de las cosas, pues, se ha dado lo que se ha dado. Y después, pues, bueno, la dinámica negativa nos ha hecho que, bueno, que nos expulse un jugador y después la gente, pues, bueno, se ha ido acelerando y al final hemos acabado con tres jugadores esforzados.